Con un peso promedio de 3 toneladas, su piel tiene un grosor de 5 metros. Estamos hablando del rinoceronte, un herbívoro que puede vivir 60 años, edad que muy pocos alcanzan ya que son cazados por sus cuernos. Antes que se extingan, conozcan las especies de rinocerontes más poderosas del planeta. Rinoceronte blanco es la especie más grande del mundo. Existen dos subespecies, el blanco del norte actualmente extinto ya que solo quedan dos hembras en cautiverio y el del sur que está en recuperación. Rinoceronte negro, que en realidad no es negro, más bien gris, se encuentra en peligro crítico de extinción. Habita el este y sur de África. Rinoceronte indio o gran rinoceronte de un cuerno, su estado es vulnerable. Solo posee un solo cuerno que lo diferencia de los anteriores. Habita India. Rinoceronte de Java, posee un solo cuerno pequeño, está en peligro crítico. Rinoceronte de Sumatra, es pequeño, peludo y está en peligro crítico. Antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.